El día de hoy veremos recomendaciones nutricionales para la migraña. ¿Y qué es la migraña? Es ese dolor de cabeza intenso, prolongado e incapacitante que afecta a un gran porcentaje de nuestra población. A menudo es de origen desconocido. La genética es sin duda uno de los factores más consolidados. La relación entre la alimentación y los dolores de cabeza es frecuente. Pero esto no significa que el consumo de determinados alimentos sea directamente el origen o el desencadenante de una migraña. A menudo se recomienda evitar alimentos ricos en aminas. Pero debemos entender que esto solo es válido para los casos de migraña originada por un déficit enzimático. De hecho, las últimas publicaciones y la práctica clínica nos muestran que la correlación entre el exceso de histamina y el dolor de cabeza es realmente baja. En realidad, sumado a otro conjunto de cosas que podemos hacer para mejorar la migraña es eliminar la histamina. Esto puede ser y tener algún efecto positivo. ¿Y cuáles son las recomendaciones generales que se les dan? Es acudir a su neurólogo, evitar el exceso de alimentos proinflamatorios como son el alcohol, los dulces, el azúcar, los alimentos ultraprocesados. Y potenciar el consumo de materias primas integrales, priorizando las de origen vegetal. También tratar de mantener una composición corporal saludable. Evitar el estrés crónico, ya que esta es realmente la causa principal de la migraña. Acudir a terapia, a prácticas del autocuidado, meditación o atención plena. También algo muy importante es el descanso. Debemos dormir suficientes horas y en horarios similares para respetar los ritmos circadianos. Esto va a ayudar a mantener un estado adecuado de nuestras hormonas y neurotransmisores. Y finalmente, no pases demasiadas horas sin comer si es que tienes tendencia a padecer migrañas. Hasta pronto.